Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, Euclides Gutiérrez Félix, miembro del comité político del partido de la liberación dominicana PLD declaró que hay una campaña contra esta entidad y el expresidente Danilo Medina, promovida por fuerzas políticas del exterior, alegó que estas últimas nunca han querido al PRD como partido político para el pueblo dominicano, pues lo consideran un obstáculo a su proyecto de convertir la isla de Santo Domingo en un solo país. Gutiérrez emitió estos criterios en un artículo periodístico titulado Adiós al 2021, en el cual proclama su total respaldo a la reciente declaración del comité político periodista que rechaza la citada campaña. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.